Opiniones del 1 al 10, porfa, de los que lo habéis escuchado, me gustaría leeros antes de empezar con esto 7, 8, 9, 10, de más a menos, 8, 6, hostia, lo de que es de más a menos Va, es que va a tener muchísima presencia la letra y tal, que eso me molaba, hacía mucho que desde Yankee sus letras eran chiqui, 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 chiqui Bueno, vale, va, dame un poco de letra, coño, eso me lo va a dar en esta canción, 100%, y en muchas seguramente Qué buena es, tío, y esto es una puta intro, que las intros no suelen ser lo mejor del álbum, nunca Qué tema, tío Pensad, es un tema que es mucha letra, tal, muy guapo, pero es perfectamente bailable en discoteca, ¿eh? ¡Cámpion, campeón, campeón! ¡Bum! ¡Qué primer tema, bros! ¡Qué primer tema, bros! Y ya os digo, las intros suelen ser muy... a veces, en muchos álbumes suelen ser bastante mierdas Pero esta intro es muy buena, ¿eh? Esta yo le pongo un 7 o 8 fácil, ¿eh? Daddy Yankee, remix Muy tipo últimas canciones de Daddy, de los últimos años, ¿vale? Buah, qué tema, bros Tiene un poco el flow de las últimas canciones, de los últimos años, del shaky-shaky y tal, un poquito, ¿sabes? Pero tiene detalles que también me recuerdan al old daddy, ¿sabes? Nada, esto es un temazo, ¿eh? Yo soy tu DJ personal, baby El que te sabe tocar ¿Qué tema es esto, tío? Esto es un 8, yo creo, ¿eh? El otro es un 7, este es un 8 Este me ha gustado mucho, me recuerda mucho ya... Este sí que me recuerda mucho a eso que os decía, los temas que ha sacado anteriores años Más shaky-shaky, ¿sabéis? Más buscando ese... Esa parte más rítmica y tal Pero tiene detalles muy también de la vieja escuela de Daddy y tal Me gusta mucho este tema, ¿eh? Tiempo con Mike Towers Me parece, sin duda, que va a ser la mejor Un alpine ahí, ¿eh? El plan Buah, esta canción va a sonar en todos lados, bro Me recuerda mucho a una de Mike Towers, tío El flow que suelta Mike Towers es una... Me recuerda muchísimo a una canción suya Me vendrá a la cabeza, ahora no me viene Pero me recuerda muchísimo a una canción suya Sí, la experimento O es la de la llamada Bueno, tampoco os quiero cortar ahora mucho, luego lo vemos 100% va a ser la más pegada esta A no ser que alguna me sorprenda mucho Pero es que esto es súper comercial, de verdad os lo digo Esta me encanta, tío Esta es un 10 Esta es un 10 Bueno, es un 9,5 para no darle el 10 Es una locura esta canción Hostia, qué puta locura, tíos Vamos con Rubatón Hostia, mucho hype con esta, ¿eh? Me habéis hecho mucho hype con esta, ¿eh? Es que esta es mejor que pasatiempo Es que me acabáis de crear mucho hype ya, ¿eh? Yo me caí igual que tú y me levanté ¡Oh, boy! Báilame, vamos a amanecernos bailando ¡Báilame, amigo! Báilame, que la pena que me pierda en bailando ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Buah, bolos! Me ha roto este tema, tíos Es un 10 Pero es que es un 10 en plan Me ha roto esta canción, bros Este tío se retira, tío Va a ser la canción 100% del verano 100% Estamos a marzo, el hijo de puta Lo sabe perfectamente Saca la canción del verano ahora La voy a... Qué tema, tío Qué tema, tío Me echaba a llorar, eh Yo, de verdad os lo digo, ¿eh? Desde el segundo 3 Te das cuenta de que esto va a ser un Puto himno del reggaetón 100% Esta canción Yo me acuerdo No es coña Yo me acuerdo La primera vez que escuché Lo que pasó, pasó Que fue en un disco En un... En uno de esos De poner el disco Que era... Era el antiguo MP3 Que era de poner el disco Y por auriculares Lo escuchabas Por cascos Los cascos Me lo había regalado Mi bisabuela Y fue de los primeros temas De reggaetón que escuché Pues me acuerdo Vale, pues los que no habíais Escuchado todavía este tema Os vais a acordar siempre De que lo escuchasteis conmigo Y yo me voy a acordar siempre De que lo escuché con vosotros Este tema Con... Daddy Yankee X Bad Bunny No... No me habéis hablado De esta canción en el chat Así que imagino Que tampoco será una locura A ver, es un tema, bros Es... Es verdad que... El problema que tiene esta canción Es que va después de Rumbatón Pero es un buen tema Está bien Es un 6 Un 6, 7 Está bien Está muy bien Está muy bien De verdad os lo digo Fuera de coña Eso es un tema que me gusta mucho Muy chill Muy tal Muy Bad Bunny Bad Bunny está Muy Bad Bunny En esta canción Y es un tema que está bien No es el mejor del disco Sin duda Pero está muy bien Me gusta, me gusta Me gusta Daddy Yankee X... Sech Featuring Sech ¿Qué dice? Temin también Es un temin Me gusta, me gusta también Solo te digo que Quiero que seas mía para siempre Qué bueno es Sech Es muy bueno, eh Eso es un 7 Yo creo 7-8 fácil, eh Es muy buen tema Es bueno, no Es bueno, pero es eso Este es minteducha Tampoco Sech está súper bien Eddie Sech Ya lo digo yo Nos falta el de Pitbull todavía Ahora mismo es el que más ganas tengo Este tiene mucha pinta De que va a ser flow antiguo Esto es un tema, eh Te dice Yankee No te vayas Tú eres un crack Imagínate estos tiempos Yo y casa sin bajar Uno quitao y otro puesto 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 ¿Qué tema esto, bro? Esto es un 9 fácil, eh 8 y medio, 9 fácil esto Me parece peor que la de Mike Towers Pero muy poco por debajo, eh El abusador del abusador Este tiene también una buena pinta Que flipas ¿De verdad nadie me había hablado de esto? Esto es una locura Esto es un salseíto riquísimo ¿Pero qué dices, bro? Esto es un palo ¿Qué tema? ¡Qué puto álbum, tío! ¿Pero qué me estás contando? Aquí le está tirando a Don Omar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Don Omar de un espejo? Sí, sí Dice, dice Don Omar Pa, yo no me dejo Yo ya estoy grande, pendejo Mírate en mi espejo A ver si tú ves reflejo de algún viejo Eso es lo que dijo Don Omar Y esto es la respuesta Lo voy a parar Dame un segundo, ¿vale? Me gusta mucho el álbum Porque sabéis que a mí este tipo de temas Tampoco son, no me parecen una puta locura Y, ¿sabes? Me gustan más las rumbitas Me gusta más el mambo Pero claro, es que este álbum Tiene de todo Tiene todo Seguramente este tema No será de los más escuchados No será de los que más me gusten Seguro, ¿eh? 100% Te guste lo que te guste Te van a cundir mínimo Tres o cuatro canciones Muy fácil Muy fácil A ver, que esta me habéis dicho que es una mierda Y me habéis dicho que es muy buena Vamos a ver A ver esta Es que son todos los flows en un mismo álbum, bro ¿Pero qué me estás contando, bro? Te viene de enchuleteado De tirarle hasta su puta prima Y te llega con este tema De... De... ¿Sabes? De flow, boom... No sé Es una locura Es y flow full of beer cuando entras Es... Es un temazo Es un temazo Pues fijaros que me gusta más La parte de Raúl Alejandro Que la de Daddy en este tema, ¿eh? Atención, cambia de flow Es un temazo, ¿eh? Cómo me gusta Raúl, ¿eh? Cómo me gusta Andy es un enamorado ¿Qué hubiese un enamorado de Raúl? Me da mucha pena Porque Raúl se está convirtiendo Un poquito en el Camilo Que la peña le empieza ya A tirar un poquito De canciones quizás Menos agresivas Un poco más Es que no se puede decir la palabra Pero... Entendéis por donde voy, ¿no? Y me da mucha pena Porque a mí me encanta, tío Me encanta, me encanta Me parece un temazo, ¿eh? Agua Me parece un puto temazo Que flipas, ¿eh? La zona del perreo ¿Qué cojones hace la Zoe ahí? ¿Qué? ¡Vamos para la zona del perreo! ¡Que te estoy esperando! ¡Cohuki, vos te llevo! ¡Toy con lo mío! ¡Pos si esto se pone feo! ¡Uf! Yo de acá arriba no lo veo ¡Paramos, puñeta! ¡Y aquí va a seguir! ¡Si el billón es la meta! ¡He tratado de pararme y no haramos puñeta! ¡Y aquí va a seguir! ¡Si el billón es la meta! ¡He tratado de pararme y no hay forma! ¡Sari, dale para la zona del perreo! No, yo siempre le he dicho A mí la cantante que me parece más guapa de todas Sin duda es Becky G Vaya tema, tío Vaya tema, bro Y ahora la canción con BeatBull Es muy... Bros, es imposible hacer un top 3 de canciones de este disco Y me mete otro puto flow diferente Totalmente En cada puta canción, tío No canta mal Maldini en inglés ¿Pero qué cojones hace el puto portero del Eibar? Cantando con Daddy Yankee Es que es... A ver, a mí no es de los temas que más me gustan Ni mucho menos porque... No sé, no es de los temas que más me gustan Pero es que ha hecho con BeatBull El tema que tiene que hacer con BeatBull No le vas a poner a BeatBull a cantar una baladita O una salsita Bueno, una salsita sí que podría haber sido Pero bueno, me mola mucho también Me mola mucho Otro flow diferente Es una locura Este sí que me tiene... Es lo que ya estaba buscando de una vez Una canción tipo... No sé por qué, eh Tipo las de los últimos años De Shakey Shakey Y de todo eso Creo que va a ser esto A ver, la Natu y la Plastic Natu Sí, la verdad es que está bien representado el tema, eh Es lo que he dicho, eh Es lo que he dicho Qué guapo el videoclip, eh Era exactamente lo que me esperaba de esta canción Sinceramente la he visto Sé mucho yo de música, ¿vale? En plan... Sé muchísimo Y lo acabo de demostrar Y se la pela Ahora te suelta una con el alfa La pela, bros El alfa haciendo de alfa Se bronceó alfa Sniper me pone Literalmente han fichado a Lil Jon Para decir Yeah Y ya está ¿No va a cantar? No va a cantar No me lo creo No va a cantar No ha cantado No ha cantado Ha venido a poner esta puta cara Y no ha cantado Dice Yeah, eh Y ya está No sé si voy a volver a acertar No sé si voy a volver a acertar Necesito una como tranquila ¿Sabes? Una así Te iba a decir romántico Pero claro El rey de lo imperfecto Dudo mucho que sea un tema Más romántico Pero necesito algo Tranquilo Algo de De Daddy Yankee No me espero eso tampoco Pero bueno Me gustaría Ah, no lo es Bueno ¿Cómo? ¿Cómo pudo ser tan bueno? ¿Cómo pudo ser tan bueno? Sí, un Romeo, eh Un Romeo Santos Aquí me hubiera molado, eh Tenía que estar un tema romántico Es una locura De verdad Es que no No sé qué más decir ya Es una locura, tío De... Es que es de coña mala Este puto álbum ¿Sí o no? Sí Esto es el tema Era justo lo que decía antes, eh Era justo lo que decía De que me falta una canción Más romántica Pero más tranquila Muy guapa Referencias claras a Noel Referencia cariñosa, eh ¿Lo habéis escuchado o no? Último tema Bloque Vamos allá Muy tema Daddy Yankee Será esto Esto también me recuerda Un poco estilo La Ola ¿Sabéis? Un poco shaky shaky Un poco pony Beef Eye Man, JR Beef a Kiko Rivera Beef al Chavo del Ocho Beef a Spursito Porque es una mierda Pues nada, chicos Mientras escucha esta canción de fondo Que sin duda O sea, no No hay mucha discusión Esta es la mejor canción Del álbum 100% O sea, no hay discusión No se puede discutir Es algo que si queréis Podéis opinar otra cosa y tal Esta es la mejor canción del álbum 100% Esta La de Rumbatón Es un álbum Histórico Es un álbum que va a pasar A la historia Pero De verdad os lo digo Es que me parece un álbum Que no Tampoco se puede comentar mucho más Es literalmente perfecto Tiene Todos los flows Tiene todos los tipos de música Que Que se puede hacer ahora mismo Tiene Featureings increíbles Si hay que decir algo malo del álbum Vamos a intentar decir algo malo Pues hombre Me falta algún Algún featuring con Yo que sé Con Yandel Con Yengo Flow Me hubiera encantado Es que soy un pesado Incluso con Don Omar Me hubiera encantado Que hubiera uno Aunque hay ese Hay ese beef y tal Me hubiera encantado Pero bueno Creo que el álbum Es histórico Sobre 10 Yo le doy un 10 Pero de verdad Es que no lo digo Porque sea Daddy Yankee Porque se va a retirar Porque No bro Es que Es que es un 10 O sea como álbum Yo he escuchado muchos álbumes Los hemos reaccionado muchos en directo Y algunos son mejores Otros peores Este es literalmente perfecto Es que tiene Todo Tiene todo Tiene todo Di guau Pero desde aquí Muchas gracias por tu música Muchas gracias por tu reggaetón Muchas gracias por todo Te quiero mucho Y que sepas que este álbum Es una locura Dicho esto Dicho esto